Es una convocatoria a nivel europeo, mundial, lo sé, más europeo que mundial, por eso de la lucha antifascista y antiracista de todos los pueblos y de todos los países que hay aquí en Europa, que se convocan principalmente desde Grecia y que todas las personas y los objetivos que estamos en Europa, que trabajamos junto al fascismo, pues también nos hemos sumado y estamos haciendo una manifestación de paz. ¡No, no, 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 no!